Es la tragedia del año, la que sucedió en Camargo Se enfrentaron federales con los narcos de Durango Una suburbán plateada con destino a la frontera Se fueron a negociar, treinta kilos de la buena Cinco personas viajaban sin pensar en el destino Pero si muy bien armados, con puros cuernos de chivo Quiso marcarles el alto, un federal de camino Hablo por radio a su base y hacer el operativo Esa suburbán plateada, peña muy bien arreglada Trae a la mina blindada Y cristales contra balas Cinco patrullas estaban horribles de alto poder Esperando a la suburbán pa' cumplir con su deber Sonaron los R15 de cartuchos expansivos Y los narcos contestaron con puros cuernos de chivo Esa suburbán plateada, ya la tienen escondida Esa suburbán plateada, ya la tienen escondida Y los narcotraficantes se están riendo de la vida Dicen que el gobierno es poco Porque la mafia es temida Y los narcotraficantes se están riendo de la vida Y los narcotraficantes se están riendo de la vida Gracias por ver el video.